¿Tienen planeado agregar alguna nueva IA de dinosaurios pronto? Sí, una vez que hayamos equilibrado el spawn de IA y el sistema esté más pulido, podremos comenzar a agregarlas. Actualmente, no están activas para evitar interferir con las migraciones. Hola Filipe, la actualización es genial. Solo tengo curiosidad acerca de Diablo. ¿Qué necesitan terminar después de su descanso? ¿El Sparring? El nuevo sistema de Sparring es muy complejo y requiere mucha prueba y mejora de animaciones, pero está muy cerca de ser lanzado. Las mutaciones están desactivadas. Las activaremos en 2024, así que estén atentos. El canal de sugerencias generales son quejas constantes sobre la estamina. El próximo parche contendrá cambios. Todo el sistema de estamina será revisado. ¿Hay mecánicas de las que no sepamos nada siendo trabajadas en modo supersecreto? No creo. Filipe, ¿hay planes para mejorar el sistema de rastreo? Actualmente, uno suele seguir el rastro de sangre mucho más que las huellas para perseguir presas. Las huellas desaparecen demasiado pronto, eso fue cambiado. ¿Cómo va avanzando la mecánica de Ponceapín? El sistema está listo, pero se necesita balancearlo, así que estoy esperando a eso realmente. Hablando de primera persona, los Generación 1, ¿tendrán primera o tercera persona? Tercera. Fozor programó un salto para el Dilo en uno de sus últimos directos, si es que mal no recuerdo, y habló sobre la posibilidad de que lo tenga, lo que probablemente es la fuente de esa pregunta. Aunque todavía eso es un no. No estoy diciendo que no pueda ocurrir. Pero teniendo en cuenta que me encargo de las animaciones, siempre ha sido un no. Los aurópodos van a ser algo completamente nuevo. Algo así como los Ceratopsianos. Entonces, los saurópodos tendrán su propia versión de Dino, creación de una base. Supongo que es como el Diablo para los Ceratopsianos y la Maya para los Hadrosaurios. Correcto. Tendrán un conjunto fundamental de mecánicas que aparecerán en todos los saurópodos, ya sea en gran parte o en pequeñas partes. De todos modos, el Magui entre los saurópodos será probablemente el más diferente. Entonces, ¿los espinosauridos tendrán una mecánica fundamental similar entre ellos? Si es que tienen una. Correcto. Eso no significa que todos jueguen de la misma manera. Más bien, es una variación sobre un tema. Dado que dijiste anteriormente que el Magui no es el siguiente saurópodo en la lista, imagino que no es el mejor Dino para establecer una mecánica base para los otros saurópodos, debido a su gran diferencia de tamaño en comparación con los demás. Ahora estás poniéndote el gorro para pensar. Con eso en mente, la mayoría de los grupos de dinosaurios en la lista tienen una mecánica fundamental, como los carcarodontosauridos o los dromeosauridos. Algunos sí, otros no. Depende de lo que queramos hacer. Algunos serán completamente únicos, otros serán una variación de un tema. ¿Cuáles son algunos planes para el dimorfismo sexual? ¿Habrá patrones exclusivos de género? No puedo decir que sí, pero tampoco diré que no. Porque no lo sé. Ya tenemos mucho en desarrollo en cuanto a patrones y no quisiéramos agregar aún más por el momento. Quisen. Hubo una discusión anterior sobre la visibilidad de las zonas de migración en la brújula de los carnívoros. Y se preguntaba si habría la posibilidad de elegir qué zona de migración de presas podríamos ir. Por ejemplo, supongamos que estoy jugando con un halosaurus y necesito algunos carbohidratos, por lo que necesito cazar, digamos, a un mayasaura. ¿Sería posible hacer que vea la zona de migración más cercana de mayasaura, en lugar de la migración más cercana a mí? No lo sé. Tal vez. Nuestro enfoque principal está en las características básicas. El marco. La funcionalidad extendida viene después según nuestras necesidades y las necesidades de ustedes, etc. Ten en cuenta que las cosas que estamos creando están destinadas a ser lo más flexibles posible, lo que a su vez permite que los servidores de la comunidad sean variados y adaptados a un estilo específico. Entonces, incluso si no hacemos ese tipo de cosas, tratamos de dejar la puerta abierta para que ustedes mismos lo hagan sin mucho problema. Pero dicho esto, a mayor escala, hemos discutido extensamente sobre el olor especificado en general. Quiero hacer una segunda pregunta. ¿Qué dinosaurios están actualmente en desarrollo o han comenzado su desarrollo? Quizás ya comenzaron con el maya o algo así. Actualmente, se están trabajando en algunas animaciones para el maya. ¿Agregarían alguna vez el poder de fecar? Sí, tenemos planes para eso, ya que tiene todo tipo de usos en el reino animal, como el rastreo. También es bastante fácil crear un sistema que la gente no pueda usar para hacer memes, que es donde surge el problema en otros juegos, ya que a menudo permiten a los jugadores manipularlo como humanos. Una vez que las mecánicas de DAI estén finalizadas, como el sistema de inteligencia artificial, ¿se publicará alguna información para explicar brevemente cómo funcionan? Para ayudar a los jugadores más nuevos o desinformados. Sí, también tenemos muchas más sugerencias y pistas en camino. Es solo una de esas cosas en las que estamos esperando hacer un tutorial completo cuando las cosas estén más avanzadas, de lo contrario, tendríamos que cambiarlo cada vez que se ajuste a algo importante. ¿Podrán hablar entre sí herbívoros de diferentes especies? No, las especies solo podrán comunicarse con las de su misma especie. Sin embargo, es posible que introduzcamos mutaciones que permitan formar grupos con otras especies del mismo género, como diablo y ava, etc. Siempre recuerden que cuando un animal se lanza al público, no es la última vez que recibirá adiciones o cambios. Un ejemplo de esto es el Driosaurus, eventualmente podrás excavar y hacer madrigueras. O cosas como el Deinosuchus y el salto vertical. Hola Punch, ¿acaso ciertos dinosaurios podrán obtener ciertas mutaciones? ¿Cómo que el Troodon y Dilo puedan obtener caminante nocturno, pero criaturas como Cera y Estégono? En su mayor parte, algunas mutaciones serán específicas para carnívoros, otras serán específicas de herbívoros y omnívoros. Puede haber algunas que sean específicas para ciertas especies, pero es importante recordar que vamos a tener más de 50 criaturas en el juego, contando los modelos que actualmente tenemos en espera. Por cierto Punch, ¿existe la posibilidad de que al Cera se le agregue una tercera llamada de verdad? Tampoco hay planes actualmente para eso, pero todo es posible. Por ejemplo, el llamado F de Lerrera se está ajustando para que puedas presionar F y luego usar clic izquierdo o derecho para decidir si extender o no tu papada o simplemente hacer un ruido de llamado normal. Hola Punch, ¿nos estamos acercando cada vez más a que Brima se convierta en la rama principal? Sí. Titanoboa fue descartada. La Titanoboa sigue siendo una gran incógnita, ya que nadie sabe cuánto desafío sería diseñar una serpiente basada en físicas que estrangula cosas en un entorno multijugador. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que termine siendo controlada por la inteligencia artificial si es que llega al juego.